¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar No hagas caso a tus amigos Solo son testigos de la otra mitad Dos besos son demasiado Y un beso no bastará Y aunque adviertan al soldado Si está enamorado en guerra morirá Ya no tienes que cuidarme Porque yo siempre he sabido Que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Para mí nunca fue un beso Para mí nunca fue un juego Para ti fue un beso más Y si hoy vuelves a mi vida No es que estés perdida No es casualidad Ya no tienes que cuidarme Porque yo siempre he sabido Que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú nunca juraste que saldría ileso Y tú nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas, que te vas Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas, que te vas Yo perdí batallas por nunca aceptar que No eras fácil de olvidar Porque yo siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Soñé un verano que se hiciera eterno Desde el momento en que vi tu mirada Me derretiste con esa mirada Oh, 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 oh Pero el verano se volvió un invierno Cuando vi que otros brazos te esperaban Me congelé mientras yo te esperaba Y ahora entiendo cuál es mi papel Oh, 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 oh Nos queremos cuando nadie vea Oh, 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 oh Las balas perdidas de este amor Oh, 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 oh Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Oh, 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 oh Diré que es mentira Que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Oh, 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 oh Diré que no es cierto Que duele por dentro Que no estés conmigo Te quiero conmigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tú sigue Yo sigo Es nuestro Castigo Se fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Oh, 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 oh Cuando nadie ve Oh, 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 oh Y ahora entiendo cuál es mi papel Nos queremos cuando nadie ve Las balas perdidas de este amor Oh, 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 oh Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Oh, 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 oh Diré que es mentira Que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Oh, 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 oh Diré que no es cierto Que duele por dentro Que no estés conmigo Te quiero conmigo Oh, 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 oh Te miro Me miras Y el mundo Lo giras Todo parece mentira Oh, 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 oh Tú sigue Yo sigo Es nuestro castigo Es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Oh, 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 oh Cuando nadie ve Oh, 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 oh Si me preguntan por ti Diré que es mentira Diré que es mentira Que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Si me preguntan por ti Oh, 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 oh Diré que no es cierto Que duele por dentro Que no estés conmigo Te quiero conmigo Te quiero conmigo Te quiero conmigo Te quiero conmigo Te miro Y cuando no haya testigos Y cuando no haya testigos Juro que si te pierdo Habré perdido Habré perdido La más grande fortuna No sé nada De tu historia Ni de tu filosofía Hoy te escribo Vivo sin pensar Y sin ortografía Para aprender a quererte Voy a estudiar Cómo se cumplen tus sueños Voy a leerte Siempre muy lentamente Quiero entenderte Cuando te vi Tuve un buen presentimiento De esos que llegan Una vez en la vida Quiero tenerte Aunque sea solo un momento Y si me dejas Tal vez todos los días No sé nada De tu historia Ni de tu filosofía Hoy te escribo Sin pensar Y sin ortografía Y sin ortografía Para aprender a quererte Voy a estudiar Cómo se cumplen tus sueños Voy a leerte Siempre muy lentamente Quiero entenderte Para enseñarte Para enseñarte A extrañarme Voy a escribirte Mi canción Más honesta Darte una vida Con más sumas Que restas Si tú me dejas No habrá preguntas Solo respuestas Solo respuestas No descansaré Solo quiero Tenerte a mi lado Aquí a mi lado Ruego que mi voz Te demuestre Te demuestre Lo que te he esperado Lo que te he esperado Lo que te he esperado Antes de estar Junto a ti Por toda la vida Quiero aprender a quererte Quiero estudiar Cómo se cumplen tus sueños Voy a leerte Siempre muy lentamente Quiero entenderte Quiero entenderte Quiero entenderte Para enseñarte A extrañarme Quiero enseñarte Voy a escribirte Mi canción Más honesta Darte una vida Con más sumas Que restas Si tú me dejas No habrá preguntas Solo respuestas Si tú me dejas No habrá preguntas Solo respuestas Si tú me dejas Hoy me pregunto ¿Qué será de ti? Te tuve cerca Y ahora estás tan lejos Pero prohibirme Recordar Lo nuestro Es imposible Es imposible No me perdono Sé que te perdí Pero expiraron Los remordimientos Fui dictador Y el no dejarte ir Debe haber sido Mi primer decreto Cuatro años sin mirarte Tres postales Tres postales Un bolero Dos meses Y me olvidaste Y ni siquiera Me pensaste Un 29 de febrero Andan diciendo Por la calle Que solo le eres Fiel al viento El mismo Que nunca Hizo falta Para levantar Tu falda Cada día De por medio ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas Convertir en fuego Hoy mis mentiras vio caer Que no es verdad Que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? No, no, no ¿Por qué volviste ¿Si te vas a ir? Tantas mentiras que al final no veo Nunca fui bueno para distinguir Al fin y al cabo siempre me las creo Cuatro vidas me juraste, tres te odio y un te quiero Dos consejos para darte, prefiero ser un cobarde que olvidarte de primero Andan diciendo por la calle, que solo le eres fiel al viento El mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? Para darle vida a lo que estaba muerto, la soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir en fuego, hoy mis mentiras vio caer Que no es verdad que te olvidé, ¿cómo te atreves a volver? No, no, no ¿Cómo te atreves a volver? Me hiciste daño pero sigo vivo, contigo yo me acostumbré a perder Mi corazón funciona sin latir No, 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 no ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir en fuego, hoy mis mentiras vio caer Que no es verdad que te olvidé, ¿cómo te atreves a volver? Oh, 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 oh ¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar No hagas caso a tus amigos Solo son testigos de la otra mitad Dos besos son demasiado Y un beso no bastará Y aunque adviertan al soldado Si está enamorado en guerra morirá Ya no tienes que cuidarme Porque yo siempre he sabido Que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podré estar peor Sabiendo que tus besos matan moriré de amor Sabiendo que tus besos matan moriré de amor Sabiendo que tus besos matan Para mí nunca fue un juego Para ti fue un beso más Y si hoy vuelves a mi vida No es que estés perdida No es casualidad Ya no tienes que cuidarme Porque yo siempre he sabido Que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podré estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas, que te vas Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas, que te vas Yo perdí batallas por nunca aceptar que no eras fácil de olvidar Porque yo siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podré estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Soñé un verano que se hiciera eterno Desde el momento en que vi tu mirada Me derretiste con esa mirada Oh, 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 oh Pero el verano se volvió un invierno Cuando vi que otros brazos te esperaban Me congelé mientras yo te esperaba Y ahora entiendo cuál es mi papel Nos queremos cuando nadie vea Las balas perdidas de este amor Oh, 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 oh Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti, oh, oh, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo, yo sueño contigo Si me preguntan por ti, oh, oh, diré que no es cierto, que duele por dentro, que no estés conmigo, te quiero conmigo Oh, 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 te miro, me miras y el mundo no gira, todo parece mentira Oh, 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 tú sigue, yo sigo, es nuestro castigo, fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos, mi vida entera te daré, cuando nadie ve Oh, 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 porque no nadie ve Oh, 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 y ahora entiendo cuál es mi papel, nos queremos cuando nadie ve Las balas perdidas de este amor Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti, diré que es mentira Que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo, si me preguntan por ti, diré que no es cierto Que duele por dentro Que no estés conmigo, te quiero conmigo Te miro, me miras y el mundo lo gira Todo parece mentira Tú sigue, yo sigo, es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Oh, 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 oh Cuando nadie ve Oh, 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 oh Si me preguntan por ti, diré que es mentira Que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro, que no estés conmigo, te quiero conmigo Te quiero y te quiero conmigo, te miro, me miras y el mundo no gira, todo parece mentira Tú sigue, yo sigo, es nuestro castigo, fingir que somos amigos, y cuando no hayas testigos, mi vida entera te daré, cuando nadie ve Cuando te vi sentí algo raro por dentro, una mezcla de miedo con locura Y tu mirada me juro que si te pierdo, habré perdido la más grande fortuna No sé nada de tu historia, ni de tu filosofía Hoy te escribo sin pensar, y sin ortografía Para aprender a quererte, voy a estudiar como se cumplen tus sueños Voy a leerte siempre muy lentamente, quiero entenderte Cuando te vi tuve un buen presentimiento, de esos que llegan una vez en la vida Quiero tenerte aunque sea solo un momento, y si me dejas tal vez todos los días No sé nada de tu historia, ni de tu filosofía Hoy te escribo sin pensar, hoy te escribo sin pensar, y sin ortografía Para aprender a quererte, voy a estudiar como se cumplen tus sueños Voy a leerte siempre muy lentamente, quiero entenderte Para enseñarte a extrañarme, voy a escribirte mi canción más honesta Darte una vida con más sumas que restas Si tú me dejas, no habrá preguntas, solo respuestas No descansaré, solo quiero tenerte a mi lado Aquí a mi lado Luego que mi voz te demuestre lo que te he esperado Lo que te he esperado Antes de estar junto a ti Por toda la vida Quiero aprender a quererte Quiero estudiar como se cumplen tus sueños Voy a leerte siempre muy lentamente Quiero entenderte Quiero entenderte Quiero entenderte Para enseñarte a extrañarme Quiero enseñarte Voy a escribirte mi canción más honesta Darte una vida con más sumas que restas Si tú me dejas, no habrá preguntas, solo respuestas Si tú me dejas, no habrá preguntas, solo respuestas Hoy me pregunto qué será de ti Te tuve cerca y ahora estás tan lejos Pero prohibirme recordar Lo nuestro es imposible, es imposible No me perdono, sé que te perdí Pero expiraron los remordimientos Fui dictador y el no dejarte ir Debe haber sido mi primer decreto Cuatro años sin mirarte Tres postales, un bolero Dos meses y me olvidaste Ni siquiera me pensaste Un 29 de febrero Andan diciendo por la calle Que solo le eres fiel al viento El mismo que nunca hizo falta Para levantar tu falda Cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? Para darle vida a lo que estaba muerto La soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir en fuego Hoy mis mentiras veo caer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? Oh 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 Tantas mentiras que al final no veo Nunca fui bueno para distinguir Al fin y al cabo siempre me las creo Cuatro vidas me juraste Tres te odio y un te quiero Dos consejos para darte Prefiero ser un cobarde que olvidarte de primero Andan diciendo por la calle Andan diciendo por la calle Que solo le eres fiel al viento El mismo que nunca hizo falta Para levantar tu falda cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? A darle vida a lo que estaba muerto La soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir en fuego Hoy mis mentiras veo caer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? Oh 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 Yo me acostumbré a perder Mi corazón funciona sin latir ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? Ya tus cenizas convertí en fuego Hoy mis mentiras veo caer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? No, no, no ¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar No hagas caso a tus amigos Solo son testigos de la otra mitad Dos besos son demasiado Y un beso no bastará Y aunque adviertan al soldado Si está enamorado en guerra morirá Ya no tienes que cuidarme Porque yo Siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latinos a mi corazón Y tú Nunca juraste que saldría ileso Ya no te atreves a pedir perdón Ya no te atrevas a pedir perdón Ya no te atrevas a pedir perdón Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Para mí nunca fue un beso Para mí nunca fue un juego Para ti fue un beso más Y si hoy vuelves a pedir perdón Y si hoy vuelves a mi vida No es que estés perdida No es casualidad Ya no tienes que cuidarme Es porque yo Siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latinos a mi corazón Y tú Nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas, que te vas Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas, que te vas Yo perdí batallas por nunca aceptar que No eres fácil de olvidar Porque yo Siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latinos a mi corazón Y tú Y tú Nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Oh, sabiendo que tus besos matan Soñé un verano que se hiciera eterno Desde el momento en que vi tu mirada Me derretiste con esa mirada Oh, 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 oh Pero el verano se volvió un invierno Cuando vi que otros brazos te esperaban Me congelé mientras yo te esperaba Y ahora entiendo cuál es mi papel Oh, oh, oh Nos queremos cuando nadie vea Las balas perdidas de este amor Oh, oh, oh Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Oh, oh, oh Diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Oh, oh, oh Diré que no es cierto que duele por dentro Que no estés conmigo Te quiero conmigo Oh, 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 oh Te miro, me miras Y el mundo no gira Todo parece mentira Oh, 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 oh Tú sigue, yo sigo Es nuestro castigo Es nuestro castigo Es fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Oh, 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 oh Cuando nadie ve Oh, 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 oh Y ahora entiendo cuál es mi papel Nos queremos cuando nadie ve Las balas perdidas de este amor Oh, oh, oh Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Oh, 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 oh Diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Oh, oh, oh Diré que no es cierto que duele por dentro Que no estés conmigo Te quiero conmigo Oh, 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 oh Te miro, me miras Y el mundo no gira Todo parece mentira Oh, 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 oh Tú sigue, yo sigo Es nuestro castigo Es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Oh, 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 oh Cuando nadie ve Oh, 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 oh Y me preguntan por ti Diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Oh, oh, oh Diré que no es cierto que duele por dentro Que no estés conmigo Te quiero conmigo Oh, 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 oh Te miro, me miras Y el mundo no gira Todo parece mentira Oh, 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 oh Tú sigue, yo sigo Es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Todo en un chico Todo en un chico ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!